Lo voy a lograr. Desde hoy prometo que en los ensayos y sobre la tarima voy a estar puesta la camiseta de chica sexy. El problema ahora es mío, porque se le ve tan sexy que me distraigo en los ensayos. Para esta presentación voy a ser súper sexy. Ojalá les guste. ¡Gracias!